Al programa de acto inaugural de la séptima jornada de deportivas internas ya con la presencia de las delegaciones deportivas, las distintas autoridades, pares y madres de familia, personal, igualmente de la Unidad Educativa Especial Municipal de Girón. Vale la pena en estos instantes en lo que vive el país, este gran dolor, esta gran tragedia que iluta a todo el Ecuador. E iluta y atrasa a todo el Ecuador. Frente a ello también, como ustedes saben, tenemos el precio del petróleo que está tan bajo, lo cual no permite que los recursos tengamos los suficientes y en especial apenas hemos tenido en este año, en estos cuatro meses, recibe un envío de los recursos que el Estado asigna a Girón. Acabamos de recibir una donación de una máquina excavadora de parte del gobierno nacional. Verdaderamente son dos semanas que estoy ya trabajando, cuidando y protegiendo verdaderamente, dedicado 100% hacia la seguridad. 19 personas se inscribieron, 17 partieron y 14 cumplieron a cabalidad con los 21 kilómetros que separan a Girón de la Laguna de Busa del Cantón San Fernando. ¿Seguiría participando en este tipo de eventos entonces? Sí, Dios quiere decir que me voy a hacer algo, sí. Como Ministerio de Salud, les he dicho que en menos de 96 horas les hemos dado una audiencia, dejando infinidad de cosas, no por la importancia, sino por la necesidad de darles una respuesta y que entiendan que hay cosas que son del Ministerio de Salud, a las cuales nosotros estamos absolutamente dispuestos a atenderles. Si hay un tema distrital, un tema de semplades, tendrán que ir a hacer allá y el señor prefecto o la gente que quiera tendrá que ir a hacer allá el problema. Pero aquí en Salud nosotros resolvemos los temas de salud. Es menester indicar que la creación de distritos y circuitos se realizó mediante Acuerdo Ministerial 557-2012 de febrero de 2012, cuya finalidad es mantener un formato estándar de planificación para todas las entidades del Ejecutivo. Porque realmente se da vida a un cantón y al otro cantón prácticamente no se le da la facilidad de los servicios. Verdaderamente la Cruz Roja, muy pobres, no tenemos el apoyo de aquí de la comunidad, pero igual estamos dando, estamos cubriendo algunos eventos. Por ejemplo, claro, yo desde el momento que fui nombrado jefe político, yo tuve que renunciar a la Cruz Roja porque no era ético de que estén en dos actividades, pero igual no me aceptaron la renuncia mía, ni tanto en la nacional, ni aquí en la cantonal, porque igual yo soy vocal principal de la nacional también, ¿no es cierto? Su belleza atrae la atención de propios y extraños. Desde hace aproximadamente unos 20 años atrás, este sitio ha venido siendo administrado por entidades o personas particulares con la respectiva autorización municipal. Para el efecto, la municipalidad adquirió una hectárea y construyó infraestructura para el arriendo. Sin embargo, el terreno para acceder a la chorrera es de propiedad privada. Esta propiedad viene siendo de la familia Álvarez aproximadamente hace unos 80 años. Padre Víctor Fabriera, presidente de esta asamblea, solicito que se confiera el sacramento de la Eucaristía a estos niños aquí presentes. ¿Sabes si están preparados y son conscientes de lo que van a celebrar? Por el testimonio de quienes los han preparado en años anteriores y por el mío propio, testifico que sí están preparados. El 21 de abril de este año se nos terminó el contrato. Estábamos dos años en administración. Sí, ahí terminó el contrato con el municipio. Solicitamos al señor alcalde para que podamos administrar hasta que llegue un nuevo arrendamiento, hasta que el proceso se termine, pero no quedó en nada. Entonces, lo que nosotros somos ahora es una asociación de turismo comunitario. Estamos trabajando junto a la Junta Parroquial. La Junta Parroquial ha hecho un esfuerzo y sigue desarrollando proyectos y acciones tendientes a fomentar la producción agropecuaria de acá de la parroquia La Asunción. Por el momento no hemos visto algo realmente, alguna cosa significativa para Girón. Y cuando visitó los barrios también hubo ciertas ofertas que aún estamos esperando, como es el caso del barrio de San Juan. En verdad, con la nueva administración, pues no tenemos absolutamente nada de adelanto, teniendo a toda la partida, si se puede decir, de gobierno. Yo puedo manifestar que no se ve cambios significativos en el avance. Exigir al señor prefecto de que venga y cumpla con la labor que es de él. Y él, el presupuesto, dedicarlo más al adesentamiento. Se ofreció que los trabajos durarían 30 años. Sin embargo, en septiembre de 2014, ante el deterioro de la capa de rodadura, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas anunció la reconstrucción de la vía Cuenca-Girón-Pasaje hasta dejarla con una capa de asfalto en toda la ruta de 140 kilómetros por un monto de 31.262.479 dólares con 89 centavos. En ese entonces, Gonzalo Cobos, titular de la Subsecretaría Regional 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, señaló que la obra sería ejecutada hasta diciembre del 2015 en tres tramos. El día de hoy vinimos es por el Día Internacional, que es el Día de la Presión Arterial. Ya con el objetivo de tomar la presión a todos los usuarios de aquí, de la parroquia de Girón. Y también comprometele que nos ayude para terminar el trabajo del asfalto. Sabemos de la crisis del país, sabemos de la crisis de todo el Ecuador, de la provincia, de las parroquias. Esto con plata, facilito, como se diría, ¿no es cierto? Porque el país entero está hoy día en un problema bien grande, y un problema que no empezó con el terremoto, ¿no? Antes del terremoto mismo ya mandó las propuestas de ley, antes del terremoto mismo ya estaba hablando que va a subir el IVA. En mi caso robaron dos vacas y un toro. Este lunes va a ser 15 días. No, conmigo primera vez, pero con los vecinos de aquí ya son la tercera conmigo. Pero de unos puercos es hace un mes, poco más. Pero ahora este año, el 2015, sí. Y ahora que estamos en el 2016, peormente. Con China tenemos un convenio de crédito que está por salir. En los próximos días sale el desembolso para culminar aquellas obras. Tenemos dos en la provincia de la Suay, que es la Cuenca Girón Pasaje, y la Cixín Gualaquiza. Cumplida la obra como tal, como ustedes ya ven, por ley toca recuperarla. Dice, el nombre de la obra se determinó como regeneración urbana. En el periodo de ejecución, 2014-2015, el monto total de la obra fue de 753.841,78. El financiamiento, el Banco del Estado, Ministerio de Finanzas, el aporte de la Ley 047 y la Municipalidad de Girón. Monto a recuperar que se establece en los donantes respectivamente es por los costos directos. En realidad, con los dulces del corpus, que es algo tradicional aquí en Girón, ya llevo saliendo como unos 7 o 8 años. Pero gracias a Dios, lo que se dice, todavía vemos un día, solo nosotros que expendemos los dulces del corpus. Porque ya de aquí de Girón, ya no hay nada. ¿En qué se va a diferenciar lo que estamos haciendo con lo que se hizo anteriormente? Es en que no vamos a imponerles unos valores como se imponía antes y a ustedes todos los eneros de cada año les tocaba pagar un valor. Hubiese sido interesante, es que el señor alcalde, o a través de los señores concejales, se informe a la ciudadanía qué es lo que se está yendo a hacer. Dice, a continuación se exponen los siguientes cuadros en el cual se puede observar el número de predios según los valores totales a cancelar por contribución especial de mejoras. El monto promedio o beneficiarios que van a tener que cancelar entre 4 mil y 7 mil dólares, estamos hablando de 20 beneficiarios o 20 predios. No sé, yo vine acá primera vez. Estas aguas dicen que son milagrosas este día. Ah, sí, me han conversado, dicen que hay que venir con fe. En un sitio de Girón me ayude.